O Biblio Edipo Rey, Sófocles Delante del palacio de Edipo, en Tebas, un grupo de ancianos y de jóvenes Están sentados en las gradas del altar, en actitud suplicante, portando ramas de olivo El sacerdote de Zeus se adelanta solo hacia el palacio Edipo sale seguido de dos ayudantes y contempla al grupo en silencio Después, les dirige la palabra Edipo, descendencia nueva del antiguo Catmo ¿Por qué están en actitud sedente ante mí, coronados de ramos de suplicantes? La ciudad está llena de incienso A la vez que de cantos, de súplica y de gemidos Y yo, porque considero justo no enterarme por otros mensajeros Yo, el llamado Edipo, famoso entre todos Así que, oh anciano Ya que eres tú por condición a quien corresponde hablar Dime en nombre de todos ¿Cuál es la causa de que estén así ante mí? ¿El temor o el ruego? Piensa que yo querría ayudarlos en todo Sería insensible si no me compadeciera ante semejante actitud Sacerdote Oh Edipo, que reinas en mi país ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos Otros, torpes por la vejez Somos sacerdotes Yo lo soy de Zeus Y otros Escogidos entre los aún jóvenes El resto del pueblo con sus ramos Permanece sentado en las plazas en actitud de súplica Junto a los dos templos de palas Y junto a la ceniza profética de Ismeno La ciudad, como tú mismo puedes ver Está ya demasiado agitada Y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades Por la sangrienta sacudida Se debiliten las plantas fructíferas de la tierra En los rebaños de bueyes que pasen Y en los partos infecundos de las mujeres Además La divinidad que produce la peste Precipitándose aflige la ciudad Oh dios epidemia Bajo cuyos defectos está despoblada la morada cadmea Mientras el negro Hades Se enriquece entre suspiros y lamentos Ni yo ni estos jóvenes Estamos sentados como suplicantes Por considerarte igual a los dioses Pero sí El primero de los hombres en los sucesos de la vida Y en las intervenciones de los dioses Tú Que al llegar Liberaste la ciudad cadmea Del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora Y además Sin haber visto nada Ni haber sido informado por nosotros Sino con la ayuda de un dios Se dice Y se cree Que enderezaste nuestra vida Pero ahora Oh Edipo El más sabio entre todos Te imploramos todos los que estamos aquí Como suplicantes Que nos consigas alguna ayuda Bien sea tras oír el mensaje de algún dios O bien lo conozcas de un mortal Pues veo que son efectivos Sobre todo Los hechos llevados a cabo Por los consejos de los que tienen experiencia Ea Oh El mejor de los mortales Endereza la ciudad Ea Apresta tu guardia Porque esta tierra ahora te celebra Como su salvador Por el favor de antaño Que de ninguna manera Recordemos de tu reinado Que vivimos primero en la prosperidad Pero caímos después Antes bien Levanta con firmeza la ciudad Con favorable augurio Nos procuraste entonces la fortuna Senos también igual en esta ocasión Pues si vas a gobernar en esta tierra Como lo haces Es mejor reinar con hombres en ella Que vacía Que nada es una fortaleza Ni una nave Privadas de hombres Que las pueblen Edipo Oh hijos dignos de lástima Vienen a hablarme Porque anhelan algo conocido Y no ignorado por mí Sé bien que todos están sufriendo Y al sufrir No hay ninguno de ustedes Que padezca tanto como yo En efecto Vuestro dolor Llega solo a cada uno En sí mismo Y a ninguno otro Mientras que mi ánimo se duele Al tiempo Por la ciudad Y por mí Y por ti De modo que no me despiertan De un sueño en el que estuviera sumido Sino que estén seguros De que muchas lágrimas He derramado yo Y muchos caminos He recorrido En el curso de mis pensamientos El único remedio Que he encontrado Después de reflexionar a fondo Es el que he tomado Envía Creonte Hijo de Meneseo Mi propio cuñado A la morada pítica de Febu A fin de que se enterara De lo que tengo que hacer O decir para proteger esta ciudad Y ya hoy mismo Si lo calculo en comparación Con el tiempo pasado Me inquieta ¿Qué estará haciendo? Pues Contra lo que es razonable Llevo ausente Más tiempo del fijado Sería yo malvado Si Cuando llegue No cumplo todo Cuanto el Dios manifieste Sacerdote Con oportunidad has hablado Precisamente Estos me están indicando Por señas Que Creonte se acerca Edipo Oh soberano Apolo Ojalá viniera con suerte Liberadora Del mismo modo Que viene con rostro radiante Sacerdote Por lo que se pueda adivinar Viene complacido En otro caso En otro caso no vendría así Con la cabeza coronada De frondosas ramas De laurel Edipo Pronto lo sabremos Pues ya está lo suficientemente cerca Para que nos escuche Oh príncipe Mi pariente Hijo de Meneseo Con qué respuesta Del oráculo Nos llegas Entra Creonte En escena Creonte Con una buena Afirmo incluso Las aflicciones Si llegan felizmente A término Todas pueden resultar bien Edipo ¿Cuál es la respuesta? Por lo que acabas de decir No estoy ni tranquilo Ni tampoco preocupado Creonte Si deseas oírlo Estando estos aquí cerca Estoy dispuesto a hablar Y también Si lo deseas Ir adentro Edipo Habla ante todos Que ya por ello Sufre una aflicción mayor Incluso que por mi propia vida Creonte Diré las palabras Que escuché de parte del Dios El soberano Febo Nos ordenó Claramente Arrojar de la región Una mansilla Que existe en esta tierra Y no mantenerla Para que llegue a ser irremediable Edipo Con qué expiación ¿Cuál es la naturaleza De la desgracia? Creonte Con el destierro O librando un antiguo asesinato Con otro Puesto que esta sangre Es la que está sacudiendo A la ciudad Edipo ¿De qué hombre Denuncia tal desdicha? Creonte Teníamos nosotros Señor En otro tiempo Alayo como soberano De esta tierra Antes de que tú Rigieras rectamente Esta ciudad Edipo Lo sé Por haberlo oído Pero nunca lo vi Creonte Él murió Y ahora nos prescribe Claramente Que tomemos venganza De los culpables Con violencia Edipo ¿En qué país Pueden estar? ¿Dónde podrá Encontrarse la huella De una antigua culpa Difícil de investigar? Creonte Afirmó que en esta tierra Lo que es buscado Puede ser cogido Pero se escapa Lo que pasamos por alto Edipo ¿Se encontró elayo Con esta muerte en casa? ¿O en el campo? ¿O en algún otro país? Creonte Tras haber marchado Según dijo A consultar el oráculo Y una vez fuera Ya no volvió más a casa Edipo Y ningún mensajero Ni compañero de viaje Lo vio De quien informándose Pudiera sacarse Alguna ventaja Creonte Murieron Excepto uno Que huyó despavorido Y solo una cosa Pudo decir con seguridad De que lo vio Edipo ¿Cuál? Porque una sola Podría proporcionarnos El conocimiento De muchas Si consiguiéramos Un pequeño principio De esperanza Creonte Decía que unos ladrones Con los que se tropezaron Le dieron muerte No con el rigor De una sola mano Sino de muchas Edipo ¿Cómo habría llegado El ladrón A semejante audacia Si no hubiera proyectado Desde aquí Con dinero? Creonte Eso era lo que se creía Pero Después que murió Layo Nadie surgía Como su vengador En medio de las desgracias Edipo ¿Qué tipo de desgracias Se presentó? ¿Qué impedía Caída así La soberanía A averiguarlo? Creonte La esfinge De enigmáticos cantos Nos determinaba Atender a lo que Nos estaba saliendo Al paso Dejando de lado Lo que no teníamos A la vista Edipo Yo lo volveré A sacar a la luz Desde el principio Ya que Febo Merecidamente Y tú De manera digna Pusiste tal solicitud En favor del muerto De manera que verán También en mí Con razón A un aliado Para vengar a esta tierra Al mismo tiempo Que al Dios Pues no para defensa De lejanos amigos Sino de mí mismo Alejaré yo en persona A esta mancha El que fuera asesino De aquel Tal vez también de mí Podría querer vengarse Con violencia semejante Así Pues auxiliando Aquel que me ayudó A mí mismo Vosotros Hijos Levántense de las gradas Lo más pronto que puedan Y recojan estos ramos De suplicantes Que otro congregue Aquí al pueblo de Catmo Sabiendo que yo Voy a disponerlo todo Y con la ayuda De la divinidad Apareceré triunfante O fracasado Entra en Edipo Y querón tener palacio Sacerdote Hijos Levantémonos Pues con vistas A lo que él Nos promete Hemos venido aquí Ojalá que Febo El que ha enviado Estos oráculos Llegue como salvador Y ponga fin A la epidemia Se marchan Y seguidamente Entra en ella El coro de ancianos Tebanos Coro Estrofa primera Oh dulce oráculo De Zeus ¿Con qué espíritu Has llegado Desde Pito? La rica en oro ¿A la ilustre Tebas? Mi ánimo Está tenso Por el miedo Temblando De espanto Oh dios ¿A quién se le dirigen Agudos gritos? De Helios Sanador Por ti estoy lleno De temor ¿Qué obligación De nuevo Me vas imponer? Bien inmediatamente O después De transcurrir De los años Dímelo Oh hija De la aurea esperanza Palabra inmortal Antístrofa primera Te invoco la primera Hija de Zeus Inmortal Atenea Y a tu hermana Artemis Protectora del país Que se siente En glorioso trono En el centro Del agora Y a Apolo El que flecha A distancia Háganse visibles Para mí los tres Como preservadores De la muerte Si ya anteriormente En socorro De una desgracia Sufrida Por la ciudad Consiguieron arrojar Del lugar El ardor De la plaga Preséntense También ahora Estrofa segunda Ay de mí Soporto dolores Sin cuento Todo mi pueblo Está enfermo Y no existe El arma De la reflexión Con la que uno Se pueda defender Ni crecen los frutos De la noble tierra Ni las mujeres Tienen que soportar Quejumbrosos esfuerzos En sus partos Y uno tras otro ¿Cuál rápido pájaro? Puedes ver Que se precipitan Con más fuerza Que el fuego Irresistible Hacia la costa Del dios de las sombras Antístrofa segunda La población Perece en número Incontable Sus hijos Abandonados Yacen en el suelo Portadores de muerte Sin obtener Ninguna compasión Entre tanto Esposas Y también Canosas madres Gimen por doquier En las gradas De templos En actitud De suplicantes A causa De sus tristes Desgracias Rezona el peán Y se oye Al mismo tiempo Un sonido De lamentos En auxilio De estos males Oh dura Hija De Zeus Envía tu ayuda De agraciado Rostro Estrofa tercera Concede Que el terrible Ares Que ahora Sin la protección De los escudos Me abraza Saliéndome Al encuentro A grandes gritos Se dé la vuelta En su carrera Lejos De los confines De la patria Bien hacia El inmenso Lecho De anfitrita Bien hacia La inhóspita Agitación De los puertos Tracios Pues si la noche Deja algo pendiente A terminarlo Después llega El día A ese Oh tú Que repartes Las fuerzas De los abrazadores Relámpagos Oh Zeus Padre Destrúyelo Bajo tu rayo Antístrofa Tercera Soberano Liceo Quisiera Que tus flechas Invisibles Que parten De cuerdas Trenzadas En oro Se distribuyeran Colocadas Delante Como protectoras Y también Las antorchas Llameantes De Artemis Con las que Corre por los montes Delicia Invoco Al de la mitra De oro El que da Nombre a esta región Abaco El de rojizo Color Al de Leboe Compañero De las Ménades Que se acerque Resplandeciente Con refulgente Antorcha Contra el dios Odioso Entre los dioses Sale Edipo Y se dirige El coro Edipo Suplicas Y de lo que suplicas Podrías obtener Remedio Y alivio En tus desgracias Si quisieras Acoger mis palabras Cuando las oigas Y prestar servicio En esta enfermedad Y yo diré Lo que sigue Como quien no tiene Nada que ver Con este relato Ni con este hecho Porque yo mismo No podría seguir Por mucho tiempo La pista Sin tener Ni un rastro Pero Como ahora He venido a ser Un ciudadano Entre ciudadanos Les diré A todos vosotros Cadmeos Lo siguiente Aquel de vosotros Que sepa por obra De quien murió Layo El hijo Del abdaco Lo ordeno Que me lo revele Es otro de otra tierra Que no calle Yo le concederé La recompensa A la que se añadirá Mi gratitud Si por el contrario Callan Y alguno temiendo Por un amigo O por sí mismo Trata de rechazar Esta orden Lo que haré con ellos Deben escucharme Prohíbo que en este país Del que yo poseo El poder y el trono Alguien acoja Y dirija la palabra A este hombre Quien quiera que sea Y que se haga Partícipe con él En la súplica Sus sacrificios A los dioses Y que le permita Las ablusiones Mando que todos La expulsen Sabiendo que es Una impureza Para nosotros Según me lo acaba De revelar El oráculo pítico Del dios Esta es la clase De alianza Que yo tengo Para con la divinidad Y para con el muerto Y pido solemnemente Que El que a escondidas Lo ha hecho Sea en solitario Sea en compañía De otros Desaventurado Consuma su miserable vida De mala manera E impreco Para que si llega A estar en mi propio palacio Y yo tengo Conocimiento de ello Padezca lo que yo Acabo de desear Para estos Y a vosotros Les encargo Que cumplan Todas estas cosas Por mí mismo Por el dios Y por este país Tan consumido En medio de la esterilidad Y desamparo De los dioses Pues aunque La acción Que llevamos a cabo No hubiese sido Promovida por un dios No sería natural Que vosotros La dejaran Sin expiación Sino que deben Hacer averiguaciones Por haber parecido Un hombre excelente Y a la vez Rey Ahora cuando soy yo El que me encuentro Con el poder Que antes tuvo aquel En posesión Del lecho Y de la mujer Fecundada igualmente Por los dos Y hubiéramos tenido En común El nacimiento De hijos comunes Si su descendencia No se hubiera malogrado Pero la adversidad Se lanzó Contra su cabeza Por todo esto Yo Como si mi padre fuera Lo defenderé Y llegaré A todos los medios Tratando de capturar Al autor del asesinato Para provecho Del hijo Del abdaco Descendiente De Polidoro Y de su antepasado Catmo Y de la antigua Genor Y pido Para los que No hagan esto Que los dioses No les hagan Brotar Ni cosecha Alguna De la tierra Ni hijos De las mujeres Sino que perezcan A causa De la desgracia En que se encuentran Y aún peor Que esta Y a vosotros Los demás Catmeos A quienes esto Les parezca bien Que la justicia Como aliada Y todos los demás Dioses Les asistan Con buenos consejos Corifeo Tal como me has cogido Inmerso en tu maldición Te hablaré Oh rey Yo ni le maté Ni pude señalar A quien lo hizo En esta búsqueda Era propio Del que nos La ha enviado De Febo Decir Quien lo ha hecho Edipo Con razón Hablas Pero ningún Hombre Podría obligar A los dioses Algo que no quieran Corifeo Corifeo En segundo lugar Después de eso Te podría decir Lo que yo creo Edipo También Si hay un tercer lugar No dejes de decirlo Coro Sé que Más que ningún otro El noble Tiresías Ve lo mismo Que al soberano Febo Y de él Se podría tener Un conocimiento Muy exacto Si se le inquiriera Señor Edipo No lo he echado En descuido Sin llevarlo A la práctica Pues al decirme Lo creonte He enviado Dos mensajeros Me extraña Que no esté presente Desde hace rato Corifeo Entonces los demás Rumores son Ineficaces Y pasados Edipo ¿Cuáles son? Pues atiendo A toda clase De rumor Corifeo Se dijo Que murió A manos De unos caminantes Edipo También yo lo oí Pero nadie Conoce Al que lo vio Corifeo Si tiene un poco De miedo No aguardará Después de oír Tus maldiciones Edipo El que no tiene Temor Ante los hechos Tampoco tiene miedo A la palabra Entra Tiresías Con los enviados Por Edipo Un niño Le acompaña Corifeo Pero ahí está El que lo dejará Al descubierto Estos traen Ya aquí Al sagrado Divino Al único De los mortales En quien la verdad Es innata Edipo Oh Tiresías Que todo lo manejas Lo que debe ser Enseñado Y lo que es secreto Los asuntos del cielo Y los terrenales Aunque no ves Comprende sin embargo De que mal es víctima Nuestra ciudad A ti te reconocemos Como único defensor Y salvador De ella Señor Porque Febo Que un hombre Déjame ir a casa Déjame ir a casa Déjame ir a casa Más fácilmente Soportaremos tú Lo tuyo Y yo lo mío Si me haces caso Edipo No hablas con justicia Ni con benevolencia Para la ciudad Que te alimentó Si le privas Si le privas Si le privas de tu augurio Por no decir las tuyas Edipo ¿Qué dices? Sabiéndolo No hablarás Si no que piensas Traicionarlos Y destruir a la ciudad Direcías Yo no quiero afligirme A mí mismo Ni a ti ¿Por qué me interrogas Inútilmente? No te enterarás Por mí Edipo Oh El más malvado De los malvados Pues tú llegarías A irritar Incluso a una roca ¿No hablarás De una vez? Si no que te vas A mostrar así De duro E inflexible Direcías Me has reprochado Mi obstinación Y no ves La que igualmente Hay en ti Y me censuras Edipo ¿Quién nos irritaría Al oír razones De esta clase Con las que tú Estás perjudicando A nuestra ciudad? Direcías Llegarán por sí mismas Aunque yo las proteja Con el silencio Edipo Pues bien Debes manifestarme Incluso lo que está Por llegar Y decías No puedo hablar más Ante esto Si quieres Irrítate De la manera Más violenta Edipo Nada de lo que Estoy advirtiendo Dejaré de decir Según estoy Dencolerizado Has de saber Que parece que tú Has ayudado a maquinar El crimen Y lo has llevado a cabo En lo que no ha sido Darle muerte Con tus manos Y si tuvieras vista Diría que incluso Este acto hubiera sido Obra de ti solo Direcías ¿De verdad? Y yo te insto A que permanezcas leal Al edicto Que has proclamado antes Ya que no nos dirigirás La palabra Ni a estos Ni a mí Desde el día de hoy En la idea De que tú eres El azote impuro De esta tierra Edipo Con tanta desvergüenza Haces esta aseveración ¿De qué manera O es que tratas De que hable? Edipo No como para decir Que me es comprensible Dilo de nuevo Direcías Afirmo que tú Eres el asesino Del hombre acerca Del cual están Investigando Edipo No dirás impugnemente Dos veces Esos insultos Direcías En ese caso Digo también Otras cosas Para que te irrites Aún más Edipo De cuanto gustes Que en vano Será dicho Direcías Afirmo que tú Has estado conviviendo Muy vergonzosamente Sin advertirlo Con los que te son Más queridos Y que no te das cuenta En qué punto De desgracia estás Edipo ¿Crees tú en verdad Que vas a seguir Diciendo alegremente Esto? Direcías Sí Si es que existe Alguna fuerza En la verdad Edipo Existe Salvo para ti Tú no la tienes Ya es que estás Ciego de los oídos De la mente Y de la vista Direcías Eres digno De lástima Por echarme en cara A cosas que a ti No habrá nadie Que te reproche pronto Edipo Vives una noche continua De manera que Ni a mí Ni a ninguno Que vea la luz Podrías perjudicar nunca Direcías No quiere el destino Que tú caigas Por mi causa Pues para ello Se va hasta Apolo A quien importa Llevarlo a cabo Edipo ¿Esta invención Es de Creonte O tuya? Direcías Creonte No es ningún dolor Para ti Sino tú mismo Edipo Oh riqueza Poder Y saber Que aventajas A cualquier otro Saber En una vida Llena De encontrados Intereses Cuanta envidia Se echa en vosotros Si a causa De este mando Que la ciudad Me confió Como un don Sin que yo Lo pidiera Creonte El que era leal El amigo Desde el principio Desea expulsarme Delizándose A escondidas Tras sobornar A semejante Hechicero Maquinador Y charlatán Engañoso Que solo ve En las ganancias Y es ciego En su arte ¿Por qué? Ea Dime ¿En qué fuiste Tú un adivino Infalible? ¿Cómo es que No dijiste Alguna palabra Que liberara A esos ciudadanos Cuando estaba aquí La perra cantora? Y ciertamente El enigma No era propio De lo que discurriera Cualquier persona Que se presentara Sino que requería Arte adivinatoria Que tú no mostraste Tener Ni procedente De las aves Ni conocida A partir de alguno De los dioses Y yo Edipo El que nada Sabía Llegué Y la hice callar Consiguiéndolo Por mi habilidad Y no por haberlo Aprendido De los pájaros A mí Es a quien Tú intentas Echar Creyendo Que estarás Más cerca Del trono De creonte Me parece Que tú Y el que ha Urdido esto Tendrán que lograr La purificación Entre lamentos Y si no Te hubieses Hecho valer Por ser un anciano Hubieras conocido Con sufrimientos Qué tipo de sabiduría Tienes Corifeo Nos parece adivinar Que las palabras De este Y las tuyas Edipo Han sido Dichas A impulsos De cólera Pero no debemos Ocuparnos En tales cosas Sino en cómo Resolveremos Los oráculos Del dios De la mejor manera Y decías Aunque seas rey Se me debe Dar la misma Oportunidad De replicarte Al menos Con palabras Semejantes También Yo tengo Derecho A ello Ya que No vivo Sometido A ti Sino A loxias De modo Que no Podré Ser inscrito Como seguidor De creonte Jefe De un partido Y puesto Que me has Echado En cara Que soy Ciego Te digo Aunque tú Tienes vista No ves En qué grado De desgracia Te encuentras Ni dónde Habitas Ni con Quienes Transcurre Tu vida ¿Acaso Conoces De quienes Desciendes? Eres Sin darte cuenta Odioso Para los Tuyos Tanto Para los De allí Abajo Como Para los Que están En la Tierra Y la Maldición Que por Dos Lados Te golpea De tu Madre Y de tu Padre Con Paso Terrible Te arrojará Algún Día De esta Tierra Y tú Que ahora Ves Claramente Entonces Estarás En la Oscuridad Que el Lugar No será Refugio De tus Gritos Que Citerón No los Recogerá Cuando te Des Perfecta Cuenta Del infausto Matrimonio En el que Tomaste Puerto En tu Propia Casa Después De conseguir Una Feliz Navegación Y no Adviertes La cantidad De otros Males Que te Igualarán A tus Hijos Después De esto Ultraja Creonte Y a mi Palabra Pues Ningún Mortal Será Aniquilado Nunca De peor Forma Que tú Edipo Es Que es Tolerable Escuchar Esto De ese Maldito Seas No Te irás Cuanto Antes No Te irás De esta Casa Por donde Has Venido Direcías No Hubiera Venido Yo Si tú No Me Hubieras Llamado Edipo No Sabía Que Ibas A Decir Necedades En Tal Caso Difícilmente Te hubiera Hecho Venir A mi Palacio Direcías Yo Soy Tal Cual Te Parezco Necio Pero Para Los Padres Que Te Engendraron Era Juicioso Edipo ¿A Quienes? Aguarda Que Mortal Me Dio El Ser Direcías Este Día Te Engendrará Y Te Destruirá Edipo ¿De qué Modo Enigmático Y Oscuro Lo Dices Todo? Direcías ¿Acaso No Eres Tú El Más Débil Por Naturaleza Para Interpretarlo? Edipo Échame Échame En Cara Precisamente Aquello En Lo Que Me En 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 Edipo Que Te Lleve Sí Porque Aquí Presente Eres Un Molesto Obstáculo Y Una Vez Fuera Puede Ser Que No Atormentes Más Direcías Me Voy Porque Ya he Dicho Aquello Para Lo Que Vine No Porque Tema Tu Rostro Nunca Me Podrás Perder Y Te Digo Ese Hombre Que Desde Hace Rato Buscas Con Amenazas Y Con Proclamas A Causa Del Asesinato De Layo Está Aquí Se Dice Que Es Extranjero Establecido Aquí Pero Después Saldrá La Luz Que Estébano Por Su Linaje Y No Se Complacerá De Tal Suerte Ciego Cuando Antes Tenía Vista Y Pobre En Lugar De Rico Se Trasladará A Tierra Extraña Tanteando El Camino Con Un Bastón Será Manifiesto Que Él Mismo Es A La Vez Hermano Y Padre De Sus Propios Hijos Hijo Y Esposo De La Mujer De La Que Nació Y De La Misma Raza Así Por Esto Y Si Me Coges En Mentira Di Que Yo Ya No Tengo Razón En El Arte Adivinatorio Tiresía Se Aleja Y Edipo Entra En Palacio Coro Estrofa Primera ¿Quién Es Aquel Al Que La Profética Roca Délfica Nombró Como El Que Ha Llevado A Cabo Con Sangrientas Manos Acciones Indecibles Entre Las Indecibles Es El Momento Para Que Él En La Huida Fuerza Un Paso Más Poderoso Que El De Los Caballos Rápidos Como El Viento Pues Contra Él Se Precipita Armado Con Fuego Y Relámpagos El Hijo De Zeus Y Junto A Él Siguen Terribles Las Infalibles Diosas De La Muerte Antístrofa Primera No Hace Mucho Resonó Claramente Desde El Nevado Parnaso La Voz Que Anuncia Que Por Doquier Se Sigue El Rastro Al Hombre Desconocido Va De Un Lado A Otro Bajo El Agreste Bosque Y Por Las Cuevas Y Grutas Cual Un Toro Que Vive Solitario Desgraciado De Desgraciado Andar Rebuyendo Los Oráculos Procedentes Del Centro De La Tierra Pero Estos Siempre Vivos Revolotean Alrededor Estrofa Segunda De Terrible Manera Ciertamente De Terrible Manera Me Perturba El Sabio Adivino Ya Lo Crea Ya Niegue ¿Qué Diré? Estoy Traído Y Llevado Por Las Esperanzas Sin Ver Ni El Presente Ni Lo Que Hay Detrás Yo Nunca He Sabido Ni Antes Ni Ahora Qué Motivo De Disputa Vi Entre Los Lapdácidas Y El Hijo De Pólivo Que Por Haberlo Probado Me Haga Ir Contra La Pública Fama De Edipo Como Vengador Para Los Lapdácidas De Muertes No Claras Antístrofa Segunda Por Una Parte Cierto Es Que Zeus Y Apolo Son Sagaces Y Conocedores De Los Asuntos De Los Mortales Pero Que Un Adivino Entre Los Hombres Obtenga Mayor Éxito Que Yo No Es Un Juicio Verdadero Un Hombre Podría Contraponer Sabiduría A Sabiduría Y Yo Nunca Hasta Ver Que La Profecía Se Cumpliera Haría Patentes Los Reproches Porque Un Día Llegó Contra Él Visible La Alada Doncella Y Quedó Claro En La Prueba Que Era Sabio Y Amigo Para La Ciudad Por ello En Mi Corazón Nunca Será Culpable La Maldad Entra Creonte Creonte Ciudadanos Habiéndome Enterado De Que El Rey Edipo Me Acusa Con Terribles Palabras Me Presento Sin Poder Soportarlo Pues Si En Los Males Presentes Crea Haber Sufrido De Mi Parte Con Palabras O Con O O O O O Que Le Lleve A Un Perjuicio No Tengo Deseo De Una Vida Que Dure Mucho Tiempo Con Esta Fama El Daño Que Me Reporta Esta Acusación No Es Sin Importancia Sino Gravísimo Si Es Que Voy A Ser Llamado Malvado En La Ciudad Y Malvado Ante Y Ante Los Amigos Corifeo Tal Vez Haya Llegado A Est Ultraje Forzado Por La Cólera Más Que Intencionadamente Creonte Fue Declarado Por Este Abiertamente Que Persuadido Por Mis Consejeros El Adivino Decía Palabras Falaces Corifeo Eso Dijo Pero No Sé Con Qué Intención Creonte Y Con La Mirada Y La Mente Recta Lanzó Esta Acusación Contra Mí Corifeo No Sé Pues No Conozco Lo Que Hacen Los Que Tienen El Poder Pero Él En Persona Sale Ya Del Palacio Entre Edipo En Escena Edipo Tú Ese ¿Cómo Has Venido Aquí ¿Eres Acaso Persona De Tanta Osadía Que Has Llegado A Mi Casa A pesar De Que Es Evidente Que Tú Eres El Asesino De Este Hombre Y Un Usurpador Manifiesto De Mi Soberanía Ea Dime Por Los Dioses ¿Te Decidiste Actuar Así Por Haber Visto En Mí Alguna Corbardía O Locura O Pensabas Que No Descubriría Que Tu Acción Se Deslizaba Con Engaño O Que No Me Defendería Al Averiguarlo Nuestro Intento Una Locura Buscar Con Aínco La Soberanía Sin El Apoyo Del Pueblo Y De Los Amigos Cuando Se Obtiene Con La Ayuda De Aquel Y De Las Riquezas Creonte Sabes Lo Desprenderte Porque He Descubierto Que Eres Hostil Y Molesto Para Mí Creonte En Lo Que A Esto Se Refiere Óyeme Primero Como Lo Voy A Contar Edipo En Lo Que A Esto Se Refiere No Me Digas Que No Eres Un Malvado Creonte Si Crees Que La Presunción Separada De La Inteligencia Es Un Bien No Razonas Bien Edipo Si Creonte De Acuerdo Contigo En Que Has Dicho Esto Con Toda Razón Pero Infórmame Que Perjuicio Dices Que Has Recibido Edipo Intentabas Persuadirme O No De Que Era Necesario Que Enviara Alguien A Buscar Al Venerable Adivino Creonte Y Soy Aún El Mismo En Lo Que Ese Consejo Se Refiere Edipo Cuanto Tiempo Hace Ya Desde Que Layo Sin Que Fuera Visible Pereciera En Un Asesinato Creonte Podrían Contarse Largos Y Antiguos Años Edipo Ejercería Entonces Su Arte Ese Adivino Creonte Si Tan Sabiamente Como Antes Y Honrado Por Igual Edipo Hizo Mención De Mí Para Algo En Aquel Tiempo Creonte No Ciertamente Al Menos Cuando Yo Estaba Presente Edipo Pero No Hiciste Investigaciones Acerca Del Muerto Creonte Las Hicimos Como No Y No Conseguimos Nada Edipo Y Como Pues Ese Sabio Nos Dijo Entonces Estas Cosas Creonte No Lo Sé De Lo Que No Comprendo Prefiero Guardar Silencio Edipo Solo Lo Que Sabes Podrías Decirlo Con Total Con Con Creonte Que Es Ello Si Lo Sé No Lo Negaré Edipo Que Si No Hubiera Estado Concertado Contigo No Hubiera Hablado De La Muerte De Layo A Mis Manos Creonte Si Esto Dice Tú Lo Sabes Yo Considero Justo Informarme De Ti Lo Mismo Que Ahora Tú Lo Has Hecho De Mi Edipo Haz Averiguaciones No Seré Hallado Culpable De Asesinato Creonte ¿Y qué? ¿Estás casado Con mi hermana? Edipo No es posible Negar La Pregunta Que Me Haces Creonte ¿Gobiernas El País Administrándolo Con Igual Poder Que Ella? Edipo Lo Que Desea Todo Lo Obtiene De Mi Creonte ¿Y no Es Cierto Que En Tercer Lugar Yo Me Igual A Vos Otros Dos Edipo Por Eso Precisamente Resulta Ser Un Mal Amigo Creonte No Si Me Das La Palabra Como Yo A Ti Mismo Considera Primeramente Esto Si Crees Que Alguien Preferiría Gobernar Entre Temores A Dormir Tranquilo Teniendo El Mismo Poder Por Lo Que A Mi Respecta No Tengo Más Deseo De Ser Rey Que De Actuar Como Si Lo Fuera Ni Ninguna Otra Persona Que Sepa Razonar En Efecto Ahora Lo Obtengo De Ti Todo Sin Temor Pero Si Fuera Yo Poder Absoluto Que Un Mando Y Un Dominio Exentos De Sufrimientos Aún No Estoy Tan Mal Aconsejado Como Para Desear Otras Cosas Que No Sean Los Honores Acompañados De Provecho Actualmente Todos Me Saludan Y Me Acogen Con Cariño Los Que Ahora Tienen Necesidad De Ti Me Halagan Pues En Esto Está Para Ellos El Obtener Todo ¿Cómo Iba Yo La Compañía De Quien Lo Hiciera Y Como Prueba De Esto Ve Adelfos Y Entérate Si Te Ha Anunciado Fielmente La Respuesta Del Oráculo Y Otra Cosa Si Me Sorprendes Habiendo Tramado Algo En Común Con El Adivino Tras Hacerlo No Me Condenes A Muerte Por Un Solo Voto Sino Por Dos Por El Tuyo Y El Mío Pero No Me Inculpes Por Tu Cuenta A Causa De Una Suposición No Probada No Es Justo Considerar Sin Fundamento A Los Malvados Honrados Ni A Los Honrados Malvados Afirmo Que Es Igual Rechazar A Un Buen Amigo Que A La Propia Vida A La Que Se Estima Sobre Todas Las Cosas Con El Tiempo Podrás Conocer Que Esto Es Cierto Ya Que Solo El Tiempo Muestra Al Hombre Justo Mientras Que Podrías Conocer Al Perverso En Un Solo Día Corifeo Bien Habló El Señor Para Quien Sea Cauto En Errar Pues Lo Que Se Precipitan No Son Seguros Para Dar Una Opinión Edipo Cuando El Que Conspira Escondidas Avanza Con Rapidez Preciso Es Que También Yo Mismo Planeé Con La Misma Rapidez Si Creonte Que Pretendes Entonces Acaso Arrojarme Fuera Del País Edipo En Modo Alguno Que Mueras Quiero No Que Huyas Creonte Cuando Expliques Cuál Es La Clase De Aborrecimiento Edipo Quieres Decir Que No Me Obedecerás Ni Me Darás Crédito Creonte Pues Veo Que Tú No Razonas Con Cordura Edipo Si Al Menos En Lo Que Me Afecta Creonte Pero Es Preciso Que Lo Hagas También En Lo Mío Edipo Tú Eres Un Malvado Creonte Y Si Es Que Tú No Comprendes Nada Edipo Hay Que Obedecer A Pesar De Ello Creonte No Al Que Ejerce Mal El Poder Edipo Oh Ciudad Ciudad Creonte También A Mi Me Interesa La Ciudad No Solo A Ti Corifeo Cesar Príncipes Veo Que A Tiempo Para Vosotros Sale Del Palacio Yocasta Con La Que Deben Derimir La Disputa Que Están Sosteniendo Yocasta Sale Del Palacio Yocasta Yocasta ¿Por ¿Por qué O Desdichados Originaron Esta Irreflexiva Discusión No Se Ha Dado Vergüenza Ventilar Cuestiones Particulares Estando Como Está Sufriendo La Ciudad No Irás Tú A Tu Palacio Y Tú Creonte A Tu Casa Sin Transformar Un Disgusto Que No Es Nada En Algo Importante Creonte Hermana Edipo Tu Esposo Pretende Llevar Decisiones Terribles Respecto A Mi Habiendo Elegido Entre Dos Calamidades O Desterrarme De La Patria O Tras Hacerme Prisionero Matarme Edipo Asiento Pues Le Sorprendido Mujer Tramando Contra Mi Persona Con Mañas Ruines Creonte Que No Sea Feliz Sino Que Perezca Maldito Si He Realizado Contra Ti Algo De Lo Que Me Imputas Yocasta Por Los Dioses Edipo Da Crédito A Esto Sobre Todo Si Sientes Respeto Ante Un Juramento En Nombre De Los Dioses Y Después También Por Respeto A Mí Y A Los Que Están Ante Ti Estrofa Primera Coro Obedece De Grado Y Por Prudencia Señor Te Lo Suplico Edipo En Que Quieren Que Seda Coro En Respetar Al Que Nunca Antes Fue Necio Y Ahora Es Fuerte En Virtud Del Juramento Edipo ¿Sabes Lo Que Pides? Corifeo Lo Sé Edipo Explícame Que Dices Coro Que Por Un Rumor Poco Probado Nunca Lances Una Acusación De Deshonor A Un Pariente Obligado Por Su Propio Juramento Edipo Entérate Bien Ahora Cuando Esto Pretendes Me Este País Estrofa Segunda Coro No Por el Dios Primero Entre Todos Los Dioses El Sol Que Muera Sin Dios Sin Amigos De La Peor Manera Si Tengo Semejante Pensamiento Pero Esta Tierra Que Se Consume Aflige Mi Ánimo Desaventurado Si Si Males Que Les Atañen A Vosotros Dos Se Unen A Los Que Ya Había Edipo Que Se Vaya Este Aun Cuando Pueda Yo Morir Inremediablemente O Ser Expulsado Por La Fuerza Deshonrado De Esta Tierra Ante Tus Palabras Dignas De Lástima Me Apiado Que No Ante Las De Este El En Donde Se Encuentre Será Objeto De Mi Aborrecimiento Creonte Es Evidente Que Lleno De Odio Cedes Y Estarás Molesto Cuando Termines De Estar Airado Las Naturalezas Como La Tuya Son Con Motivo Las Que Más Se Duelen De Soportarse A Si Mismas Edipo No Me Dejarás Tranquilo Y Te Eras Fuera Creonte Me Voy Sin Que Me Hayas Entendido Pero Para Estos Soy El Mismo Se Aleja Antistrofa Primera Coro Mujer ¿Qué Estás Esperando Para Llevarlo A Palacio? Yocasta Conocer Qué Es Lo Que Ocurre Coro Una Oscura Sospecha Surgió De Unas Palabras Pero También Me Desgarra Lo Que Puede Ser Injusto Yocasta ¿Del Uno Y Del Otro? Corifeo Si Yocasta ¿Y Cuál Fue El Motivo? Coro Basta Basta Me Parece Que Es Suficiente Estando Atormentado El País Que Se Quede El Asunto Allí Donde Cesó Edipo Date Cuenta Dónde Has Hallado Aún Siendo Hombre Honesto En Tu Intención Haciendo Caso Omiso Y Embotando Mi Corazón Antistrofa Segunda Coro Oh Señor No te Lo He Dicho Solo Una Vez Sabe Que Habría Demostrarme Insensato Falto De Razonable Juicio Si Te Abandonara Tú Que Dirigiste Con Justicia El Rumbo De Mi Querido País Cuando Estabas Sacudido Entre Desgracias Llegarás A ser También Ahora Un Buen Guía Si Puedes Yocasta En Nombre De Los Dioses Dime También A Mi Señor Por Qué Asunto Has Concebido Semejante Enojo Edipo Hablaré Pues A Ti Mujer Te Venero Más Que Ha Tramado Contra Mí Yocasta Habla Si Es Lo Que Vas A Hacer Para Denunciar Claramente El Motivo De La Querella Edipo Dice Que Yo Soy El Asesino Del Ayu Yocasta Lo Conoce Por Sí Mismo O Por Haberlo Oído Decir A Otro Edipo Ha Hecho Venir A Un Desvergonzado Adivino Ya Que Su Boca Por Lo Que A Él En A Ti Mismo De Lo Que Dices Escúchame Y Aprende Que Nadie Que Sea Mortal Tiene Parte En El Arte Adivinatoria La Prueba De Esto Te La Mostraré En Pocas Palabras Una Vez Le Llegó A Layo Un Oráculo No Diré Que Del propio Febo Sino De Sus Servidores Que Decía Que Tendría El Destino De Morir A Manos Del Hijo Que Naciera De Mí Y De Él Sin Embargo A Él Al Menos Según El Rumor Unos Bandoleros Extranjeros Le Mataron En Una Encrucijada De Tres Caminos Por Otra Parte No Habían Pasado Tres Días Desde El Nacimiento Del Niño Cuando Layo Después De Atarle Juntas Las Articulaciones De Los Pies Le Arrojó Por La Acción De Otros A Un Mía Afirmó Que Los Oráculos Habían Declarado Tales Cosas Por ello Tú Para Nada Te Preocupes Pues Aquello En Lo Que El Dios Descubre Alguna Utilidad Él En Persona Lo Da A Conocer Sin Rodeos Edipo Al Acabar De Escucharte Mujer Qué Delirio Es Apoderado De Mi Alma Y Qué Agitación De Mis Sentidos Creonte A Qué Preocupación Te Refieres Que Te Ha He Volver Sobre Tus Pasos Edipo Me Pareció Oírte Que Layo Había Sido Muerto En Una Encrucijada De Tres Caminos Yocasta Se Dijo Así Y Aún No Se Ha Dejado De Decir Edipo Y Dónde Se En Lugar Ese En Donde Ocurrió La Desgracia Yocasta Fos Y Desllamada La Región Y La Encrucijada Hacen Concluir Los Caminos De Delfos Y De Daulia Edipo Que Tiempo Ha Transcurrido Desde Estos Acontecimientos Yocasta Poco Antes De Que Tu Aparecieras Con El Gobierno De Este País Se Anunció Eso A La Ciudad Edipo Oh Zeus ¿Cuáles Son Tus Planes Para Conmigo Yocasta ¿Qué Es Lo Que Te Desazona Edipo Edipo Todavía No Me Interrogues Y Dime ¿Qué Aspecto Tenía Layo Y De Qué Edad Era Yocasta Era Fuerte Con Los Cabellos Desde Hacía Poco Encanecidos Y Su Figura No Era Muy Diferente De La Tuya Edipo Ay De Mi Inafortunado Paréceme Que Acabo De Precipitarme A Mí Mismo Sin Saberlo En Terribles Maldiciones Yocasta ¿Cómo Dices No Me Atrevo A Dirigirte La Mirada Señor Edipo Me Pregunto Con Tremenda Angustia Si El Adivino No Estaba En Lo Cierto Y Me Demostrarás Mejor Si Aún Me Revelas Una Cosa Yocasta En Verdad Que Siento Temor Pero A Lo Que Me Preguntes Si Lo Sé Contestaré Edipo ¿Iba De Incógnito O Con Una Escolta Numerosa A Cual Corresponde A Un Rey Yocasta Eran Cinco En Total Entre Ellos Había Un Heraldo Solo Un Carro Conducía Layo Edipo Ay Ay Esto Ya Está Claro ¿Quién Fue El Que Entonces Les Anunció Las Nuevas Mujer Yocasta Un Servidor Que Llegó Tras Haberse Salvado Solo Él Edipo ¿Por Casualidad Se En Cuentra Ahora En Palacio Yocasta No Por Cierto Cuando Llegó De Que Tú Regentabas El Poder Y Que Layo Estaba Muerto Me Suplicó Encarecidamente Cogiéndome La Mano Que Le Enviara A Los Campos Y Al Pastoreo De Rebaños Para Estar Lo Más Alejado Posible De La Ciudad Yo Lo Envié Porque En su Calidad Esclavo Era Digno Obtener Este Reconocimiento Y Aún Mayor Edipo ¿Cómo Podría Llegar Junto A Nosotros Con Rapidez Yocasta Es Posible Pero ¿Por qué Lo Deseas? Edipo Temo Por Mí Mismo Oh Mujer Haber Dicho Demasiadas Cosas Por Ello Quiero Verle Yocasta Está Bien Vendrá Pero También Yo Merezco Saber Lo Que Te Causa Esa Sosiego Señor Edipo Y No Serás Privada Después De Haber Llegado Yo A Tal Punto De Zozobra Pues ¿A quién Mejor Que A ti Podría Yo Hablar Cuando Paso Por Semejante Trance Mi Padre Era Pólivo Corintio Y Mi Madre Mérope Doria Era Considerado Yo Como El Más Importante De Los Ciudadanos De Allí Hasta Que Me Sobrevino El Siguiente Suceso Digno De Admirar Pero Sin Embargo No Proporcionado Al Ardor Que Puse En Ello He Aquí Que En Un Banquete Un Nombre Saturado De Bebida Refiriéndose A Mí Dice En Plena Embriaguez Que Yo Era Un Falso Hijo De Mi Padre Yo Disgustado A Duras Penas Me Pude Contener A Lo Largo Del Día Pero Al Día Siguiente Fui Junto A Mi Padre Y Mi Madre Y Les Pregunté Ellos Llevaron A Mala Injuria De Aquel Que Había Dejado Escapar Estas Palabras Yo Me Alegre Con Su Reacción No Ostante Eso Me Atormentaba Sin Cesar Pues Me Había Calado Hondo Sin Que Mis Padres Lo Supieran Me Dirigía Delfos Y Febo Me Despidió Sin Atenderme En Aquello Por Lo Que Llegué Sino Que Se Manifestó Anunciándome Inafortunado De Mí Terribles Y Desgraciadas Calamidades Que Estaba Fijado Que Yo Tendría Que Unirme A Mi Madre Y Que Traería Al Mundo Una Descendencia Insoportable De Ver Para Los Hombres Y Que Yo Sería Asesino Del Padre Que Me Había Engendrado Después De En Mi Caminar Llegó A Ese Lugar En Donde Tú Afirmas Que Murió El Rey Y A Ti Mujer Te Revelaré La Verdad Cuando En Mi Viaje Estaba Cerca De Ese Triple Camino Un Heraldo Y Un Hombre Cual Tú Describes Montando Sobre Un Carro Tirado Por Potros Me Salieron Al En 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 El Conductor Y El Anciano Me Arrojaron Violentamente Fuera Del Camino Yo Al Que Me Había Apartado Al Conductor Del Carro Le Golpeé Movido Por La Cólera Cuando El Anciano Ve Desde El Carro Que Me Aproximo Apuntándome En Medio De La Cabeza Me Golpea Con La Pica De Doble Punta Y Él No Pagó Por Igual Sino Que Inmediatamente Fue Golpeado Con El Bastón Por Esta Mano Y Al Punto Cae Redondo De Espaldas Desde El Carro Maté A Todos Si Alguna Conexión Hay Entre Layo Y Ese Extranjero Quien Hay En Este Momento Más Infortunado Que Yo Que Hombre Podría Llegar A Ser Más Odiado Por Los Dioses Cuando No Le Es Posible A Ningún Extranjero Ni Ciudadano Recibirle En Su Casa Y Dirigirle La Palabra Y Hay Que Arrojarle De Los Hogares Y Nadie Sino Yo Es Quien Ha Lanzado Sobre Mí Mismo Tales Maldiciones Mancillo El Hecho Del Muerto Con Mis Manos Precisamente Con Las Manos Que Le Maté No Soy Yo Un Verdadero Canalla No Soy Un Completo Impuro Si Debo Salir Desterrado No Me Que Me Crió Y Engendró ¿Acaso No Sería Cierto El Razonamiento De Quien Lo Juzgue Como Venido Sobre Mí De Una Cruel Divinidad No Por Cierto Oh Sagrada Majestad De Los Dioses Que No Vea Yo Este Día Sino Que Desaparezca De Entre Los Mortales Antes Que Ver Que Semejante Deshonor Impregnado De Desgracia Llega Sobre Mí Corifeo A nosotros Oh Rey Nos parece Esto Motivo De Temor Pero Mientras No Lo Conozcas Del Todo Por Boca Del Que Estaba Presente Ten Esperanza Edipo En Verdad Esta Es La Única Esperanza Que Tengo Aguardar Al Pastor Yocasta Y Cuando Él Aparezca Que Esperas Que Suceda Edipo Yo Te Lo Diré Si Descubrimos Que Dice Lo Mismo Que Tú Yo Podría Ponerme A Yocasta Que Palabras Especiales Me Has Oído Edipo Decías Que Él Afirmó Que Unos Ladrones La Habían Matado Si Aún Confirma El Mismo Número Yo No Fui El Asesino Pues No Podría Ser Uno Solo Igual A Muchos Pero Si Hice Que Fue Un Hombre Que Viajaba En Solitario Está Claro El Delito Me Es Imputable Yocasta Ten Yo Sola Lo Yo Y Si En Algo Se Apartara Del Anterior Relato Ni Aún Entonces Mostrará Que La Muerte Del Ayos Se Cumplió Debidamente Porque Loxias Dijo Espresamente Que Se Llevaría A Cabo Por Obra De Un Hijo Mío Sin Embargo Aquel Infeliz Nunca Le Pudo Matar Sino Que El Mismo Sucumbió Antes De Modo Que En Materia De Adivinación Yo No Podría Dirigir La Mirada Ni A Un Lado Ni A Otro Edipo Haces Un Sensato Juicio Pero No Obstante Envía Alguien Para Que Haga Venir Al Abriego Y No Le Descuides Entran En Palacio Coro Estrofa Primera Ojalá Que El Destino Me Asistiera Para Cuidar De La Venerable Pureza De Todas Las Palabras Y Acciones Cuyas Leyes Son Sublimes Nacidas En El Celeste Firmamento De Las Que Olimpo Es El Único Padre Y Ninguna Naturaleza Mortal De Los Hombres Engendró Ni Nunca El Olvido Las Hará Reposar Poderosa Es La Divinidad Que En Ellas Hay Y No Envejece Antiestrofa Primera La Insolencia Produce Al Tirano La Insolencia Si Se Harta En Vano De Pídase Un Abismo De Fatalidad Donde No Dispone De Pie Firme Pido Que La Divinidad Nunca Haga Cesar La Emulación Que Es Favorable Para La Ciudad Al Dios No Cesaré De Tener Como Protector Estrofa Segunda Si Alguien Se Comporta Orgullosamente En Acciones O De Palabra Sin Sentir Temor De La Justicia Ni Respeto De Las Moradas De Los Dioses Ojalá Alcance Un Funesto Destino Por Causa De Su Infortuna Arrogancia Y Si No Saca Con Justicia Aprovecho Y No Se Aleja De Los Actos Impíos O Toca Cosas Que Son Intocables En Una Insensata Acción Que Hombre En Tales Circunstancias Se Jactará Aún De Rechazar De Su Alma Las Flechas De Los Dioses Si Las Acciones De Este Al Sagrado Centro De La Tierra Ni Al Templo De Abbas Ni A Olimpia Si Estos Oráculos No Se Cumplen Como Para Que Sean Señalados Por Todos Los Hombres Pero Oh Zeus Poderoso Si Con Razón Eres Así Llamado Que Riges Todo No Te Pase Este Inadvertido Ni Tampoco A Tu Poder Siempre Inmortal Se Diluyen Los Antiguos Oráculos Acerca Delayo Extinguiéndose Que Apolo No Se Manifiesta En Modo Alguno Con Honores Y Los Asuntos Divinos Se Pierden Yocasta Sale Del Palacio Acompañada De Servidoras Yocasta Señores De La Región Se Me Ha Acurrido La Idea De Acercarme A Los Templos De Los Dioses Con Estas Coronas Y Ofrendas De Incienso En Las Manos Porque Edipo Tiene Demasiado En Vilo Su Corazón Con Aflicciones De Todo Tipo Y No Conjetura Cual Un Nombre Razonable Lo Nuevo Por Lo De Antaño Sino Que Está Pendiente Del Que Habla Si Anuncia Motivos De Temor Y Ya Que No Consigo Nada Con Mis Consejos Me Llego Ante Tío Apolo Liceo Pues Eres El Más Cercano Cual Suplicante Con Estos Signos Que Es Como El Piloto De La Nave Entra En Escena Un Mensajero Mensajero Podrían Informarme Extranjeros Donde Se Hay El Palacio Del Rey Edipo Corifeo Esta Es Su Morada Y El Mismo Está Dentro Extranjero Esta Mujer Es La Madre De Sus Hijos Mensajero Que Llegue Siempre A Ser Feliz Rodeada De Gente Dichosa Tú Que Eres Esposa Legítima De Aquel Yocasta De Igual Modo Lo Seas Tú O Extranjero Pues Lo Mereces Por Tus Favorables Palabras Pero Dime Con Qué Intención Has Llegado Y Qué Quieres Anunciar Mensajero Buenas Nuevas Para Tu Casa Y Para Tu Esposo Mujer Yocasta ¿Cuáles Son? De Parte De Quien Vienes Mensajero De Corinto Ojalá Te Complazca Cómo No La Noticia Que Te Daré A Continuación Aunque Tal Vez Te Aduelas Yocasta Qué Es Cómo Puede Tener Ese Dole Efecto Mensajero Los Habitantes De La Región De Itzmo Le Van A Designar Rey Según Se Ha Dicho Allí Yocasta Por Qué No Está Ya El Anciano Pólivo En El Poder Mensajero No Ya Que La Muerte Lo Tiene En Su Tumba Yocasta Cómo Dices Ha Muerto El Padre De Edipo Mensajero Que Sea Merecedor De Muerte Si No Digo La Verdad Yocasta Sirvienta No Irás Rápidamente A Decirle Esto Al Amo O Oráculos De Los Dioses Dónde Están Edipo Huyó Hace Tiempo Por El Temor De Matar A Este Hombre Y Ahora Él Ha Muerto Por El Azar Y Palacio Edipo Oh Yocasta Mi Querida Mujer ¿Por Qué Me Has Mandado Venir Aquí Desde Palacio Yocasta Escucha Este Hombre Y Obsérvalo Oírle En Que Han Quedado Los Respetables Oráculos Del Dios Edipo ¿Quién Es Este Y Que Me Tiene Que Comunicar Yocasta Viene De Corinto Para Anunciarte Que Tu Padre Pólivo No Está Ya Vivo Sino Que Ha Muerto Edipo ¿Qué Dices Extranjero? Anúnciamelo Tú Mismo Mensajero Si Es Preciso Que Yo Te Lo Anuncie Claramente En El Primer Lugar Entérate Bien De Que Aquel Ha Muerto Edipo ¿Acaso Por Una Emboscada O Como Resultado De Una Enfermedad Mensajero Un Pequeño Quebranto Rinde Los Cuerpos Ancianos Edipo A Causa De Enfermedad Murió Parece Mensajero Y Por Haber Vivido Largos Años Edipo Ah Ah ¿Por qué O Mujer Habría Uno De Tener En Cuenta El Altar Vaticinador De Pitón O Los Pájaros Que Claman En El Cielo Según Los Indicios Tenía Yo Que Dar Muerto A Mi Propio Padre Pero Él Habiendo Muerto Está Oculto Bajo Tierra Y Yo Estoy Aquí Sin Haberle Tocado Con Arma Alguna A No Ser Que Se Haya Consumido Por Nostalgia De Mí De Esta Manera Habría Muerto Por Mi Intervención En Cualquier Caso Pólivo Yace En El Hades Y Ha Llevado Consigo Los Oráculos Presentes Que No Tienen Ya Ningún Valor Yocasta ¿No Te Lo Decía Yo Desde Antes Edipo Lo Decías Pero Yo Me Dejaba Guiar Por El Miedo Yocasta Ahora No Tomes En Consideración Ya Ninguno De Ellos Edipo Y Cómo No Voy A Temer Al Hecho De Mi Madre Yocasta Y Qué Podría Temer Un Hombre Para Quien Los Imperativos De La Fortuna Son Los Que Le Pueden Dominar Y No Existe Previsión Clara De Nada Lo Más Seguro Es Vivir Al Azar Según Cada Uno Pueda Tú No Sientas Temor Ante El Matrimonio Con Tu Madre Pues Muchos Son Los Mortales Que Antes Se Unieron También A Su Madre En Sueños Aquel Para Quien Esto Nada Supone Más Fácilmente Lleva Su Vida Edipo Con Razón Hubieras Dicho Todo Esto Si No Estuviera Viva Mi Madre Pero Como Está No Tengo Más Remedio Que Temer Aunque Tengas Razón Yocasta Gran Ayuda Suponen Los Funerales De Tu Padre Edipo Grande Lo Reconozco Pero Siento Temor Por La Que Vive Mensajero ¿Cuál Es La Mujer Por La Que Temen Edipo Por Merope Anciano Con Que Les Conduzca Temor Edipo Un Oráculo Terrible De Origen Divino Extranjero Mensajero ¿Lo Puedes Aclarar O No Es Lícito Que Otro Lo Sepa Edipo Si Por Cierto Lo Que Se Afirmó Hace Tiempo Que Yo Había De Unirme Con Mi Propia Madre Y Coger En Mis Manos La Sangre De Mi Padre Por Este Motivo Habito Desde Hace Años Muy Lejos De Corinto Feliz Pero Sin Embargo Es Muy Grato Ver El Semblante De Los Padres Mensajero ¿Acaso Por Temor A Estas Cosas Estabas Desterrado De Allí Edipo Por El Deseo De No Ser Asesino De Mi Padre Anciano Mensajero ¿Por Qué? Pues No Te He Liberado Yo De Este Recelo Señor Ya Que Bien Dispuesto Llegué Edipo En Ese Caso Recibirías De Mi Digno Agradecimiento Mensajero Por Esto He Venido Sobre Todo Para Que En Algo Obtenga Un Beneficio Cuando Tú Regreses A Palacio Edipo Pero Jamás Iré Con Los Que Me Engendraron Mensajero Oh Hijo Es Bien Evidente Que No Sabes Lo Que Haces Edipo ¿Cómo? Oh Anciano Acláramelo Por Los Dioses Mensajero Si Por Esta Causa Rehuyes Volver A Casa Edipo Temeroso De Que Febo Me Resulte Verás Mensajero Es Que Temes Cometer Una Infamia Para Con Tus Progenitores Edipo Eso Mismo Anciano Ello Me Asusta Constantemente Mensajero No Sabes Qué Con Razón Nada Debes Temer Edipo Cómo No Si Soy Hijo De Sus Padres Mensajero Porque Pólivo Nada Tenía Que Ver Con Tu Linaje Edipo ¿Cómo Dices? Que No Me Engendró Pólivo Mensajero No No Más Que El Hombre Aquí Presente Sino Igual Edipo Y Cómo El Que Me Engendró Está En Relación Contigo Que No Me Eres Nada Mensajero No Te Engendramos Ni Aquel Ni Yo Edipo Entonces En virtud De Que Me Llamaba Hijo Mensajero Por Haberte Recibido Como Un Regalo Entérate De Mis Manos Edipo Y A pesar De Haberme Recibido Así De Otras Manos Logró Amarme Tanto Mensajero La Faltas Entonces De Hijos Le Persuadió Del Todo Edipo Y Tú Me Habías Comprado O Encontrado Cuando Me Entregaste A Él Mensajero Te Encontré En Los Desfiladeros Selvosos De Citerón Edipo ¿Por Qué Recorrías Esos Lugares Mensajero Allí Estaba El Cuidado De Pequeños Rebaños Montaraces Edipo ¿Eras Pastor Y Nómada Sueldo? Mensajero Y Así Fui Tu Salvador En Aquel Momento Edipo ¿Y De Qué Mal Estaba Quejado Cuando Me Tomaste En Tus Manos Mensajero Las Articulaciones De Tus Pies Te Lo Pueden Testimoniar Edipo Ay De Mí ¿Y A qué Antigua Desgracia Te Refieres Con Esto Mensajero Yo Te Esaté Pues Tenías Perforados Los Tobillos Edipo Bello Ultraje Recibí De Mis Pañales Mensajero Hasta El Punto De Recibir El Nombre Que Llevas Por Este Suceso Edipo Oh Por Los Dioses De Parte De Mi Madre O De Mi Padre La Recibí Dímelo Mensajero No Lo Sé El Que Te Entregó A Mi Conoce Esto Mejor Que Yo Edipo Entonces Me Recibiste De Otro Y No Me Encontraste Por Ti Mismo Mensajero No Sino Que Otro Pastor Me Hizo Entrega De Ti Edipo Quien Es Sabes Darme Su Nombre Mensajero Por Lo Visto Era Conocido Como Uno De Los Servidores Del Hayo Edipo Del Rey Que Hubo En Otro Tiempo En Esta Tierra Mensajero Si De Ese Hombre Era El Pastor Edipo Está Aún Vivo Ese Tal Como Para Poder Verme Mensajero Dirigiéndose Al Coro Vosotros Los Habitantes De Aquí Podría Saber Lo Mejor Edipo Hay Entre Vos Otros Los Que Me Rodean Alguno Que Conozca Al Pastor A Que Se Refiere Por Haberlo Visto Bien En Los Campos Bien Aquí Indíquenmelo Pues Es El Momento De Descubrirlo De Una Vez Por Todas Corifeo Creo Que A Ningún Otro Se Refiere Sino Al Que Tratabas De Ver Antes Haciéndole Venir Desde El Campo Pero Aquí Está Yocasta Que Podría Decir Lo No No Quiero Recordar Inútilmente Lo Que Ha Dicho Edipo Sería Imposible Que Con Tales Indicio No Descubriera Yo Mi Origen Yocasta Por Los Dioses Si En Algo Te Preocupa Tu Propia Vida No Lo Investigues Es Bastante Que Yo Esté Angustiada Edipo Tranquilízate Pues Aunque Yo Resulte Esclavo Hijo De Madre Esclava Por Tres Generaciones Tú No Aparecerás Innoble Yocasta No Obstante Obedéceme Te lo Suplico No Lo Hagas Edipo No Podría Obedecerte En Dejar De Averiguarlo Con Claridad Yocasta Sabiendo Bien Que Es Lo Mejor Para Ti Hablo Edipo Pues Bien Lo Mejor Para Mí Me Está Importunando Desde Hace Rato Yocasta Oh Desaventurado Que Nunca Llegues A Saber Quien Eres Edipo Alguien Le Traerá Aquí Al Pastor Deja Esta Que Se Complaz En Su Poderoso Linaje Yocasta Ah Ah Desdichado Pues Solo Eso Te Puedo Llamar Y Ninguna Otra Cosa Ya Nunca En Adelante Yocasta Visiblemente Alterada Entra Al Palacio Corifeo ¿Por qué Se ha Hido Tu Esposa Edipo Tan Precipitadamente Bajo El Peso De Una Profunda Aflicción Tengo Miedo Gracias Edipo Que Estaye Lo Que Quiera Ella Yo Sigo Queriendo Conocer Mi Origen Aunque Sea Humilde Esa Tal Vez Se Avergüence De Mi Linaje Oscuro Pues Tiene Orgullosos Pensamientos Como Mujer Que Es Pero Yo Que Me Tengo A Mismo Por Hijo De La Fortuna La Que Da Con Generosidad No Seré Deshonrado Pues De Una Madre Tal He Nacido Poderoso Y Si Tengo Este Origen No Podría Volverme Luego Otro Como Para No Llegar A Conocer Mi Estirpe Coro Estrofa Si Yo Soy Adivino Y Conocedor De Entendimiento Por El Olimpo No Quedarás O Citerón Sin Saber Que Desde El Plenilunio De Mañana Yo Te Ensalzaré Como Región De Edipo Al Tiempo Que Nodriza Y Madre Y Quien Se Hace Protector De Mis Reyes O Febo Que Esto Te Sirva De Satisfacción Antiestrofa ¿Cuál A ti Hijo Cual De Las Ninfas Inmortales Te Engendró Acercándose Al Padre Pan Que Vaga Por Los Montes O Fue Un Amante De Loxias Pues A Él Le Son Queridas Todas Las Agrestes Planicias El Soberano De Silene O El Dios Báquico De Licón Con Las Que Juguetea La Mayor Parte Del Tiempo Entrenes En el Pastor Acompañado De Dos Esclavos Edipo Si de Hacer Yo Conjeturas Ancianos Creo Estar Viendo Al Pastor Que Desde Hace Rato Buscamos Aunque Nunca He Tenido Relación Con Él Pues En Su Acusada Edad Coincide Por Completo Con Este Hombre Y Además Reconozco A Los Que Lo Conducen Como Servidores Míos Pero Tú Tal Vez Podría Superarme En Conocimientos Por Haber Visto Antes Al Pastor Corifeo Lo Conozco Ten La Certeza Era Un Pastor De Layo Fiel Cual Ninguno Edipo A Ti Te Pregunto En Primer Lugar Al Extranjero Corintio Es De Ese De Quien Hablabas Mensajero De Este Que Contemplas Edipo Eh Tú Anciano Acércate Y Mirándome Contesta Cuanto Te Pregunte Perteneciste En Otro Tiempo Al Servicio Del Hayo Servidor Si Como Esclavo No Comprado Sino Criado En La Casa Edipo En Que Clase De Trabajo Te O En Que Tipo De Vida Servidor La Mayor Parte De Mi Vida Conduje Rebaños Edipo En Que Lugares Habitabas Sobre Todo Servidor Unas Veces En El Cinterón Otras En Lugares Colidantes Edipo Eres Consciente De Haber Conocido Allí A Este Hombre En Alguna Parte Servidor ¿En 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 Se Ocupaba A Que Hombre Te Refieres Edipo Al Que Está Aquí Presente Tuviste Relación Con Él Alguna Vez Servidor No Como Para Poder Responder Rápidamente De Memoria Mensajero No No Nada Extraño Señor Pero Yo Refrescaré Claramente La Memoria Del Que No Me Reconoce Estoy Bien Seguro De Que Se Acuerda Cuando En El Monte Citerón Él Con Doble Rebaño Y Yo Con Uno Convivimos Durante Tres Periodos Enteros De Seis Meses Desde La Primavera Hasta Arturo Ya En El Invierno Yo Llevaba Mis Rebaños A Los Establos Y Él A Los Apriscos Del Hayo ¿Cuento Lo Doño Mío Servidor ¿Qué Ocurre? ¿Por qué Te Informas De Esta Cuestión Mensajero Este Es Querido Amigo El Que Entonces Era Un Niño Servidor Así Te Pierdas ¿No Callarás? Edipo Ah No Le Reprendas Anciano Ya Que Son Tus Palabras Más Que Las De Este Las Que Requieren Un Reprensor Servidor ¿En Que He Fallado Oh El Me De Los Amos Edipo No Hablando Del Niño Por El Que Este Pide Información Servidor Habla Y No Sabe Nada Sino Que Se Fuerza En Vano Edipo Tú No Hablarás Por Tu Gusto Y Tendrás Que Hacerlo Llorando Servidor Por Los Dioses No Maltrates A Un Anciano Como Yo Edipo ¿No Le Atará Alguien Las Manos A La Espalda Cuanto Antes Servidor Desdichado ¿Por Qué? ¿De Qué Más Deseas Enterar? Edipo ¿Entregaste Al Niño Por El Que Pregunta? Servidor Lo Hice Y Ojalá Hubiera Muerto Ese Día Edipo Pero A Esto Llegarás Si No Dices Lo Que Corresponde Servidor Me Pierdo Mucho Más A Un Si Hablo Edipo Este Hombre Según Parece Se Dispone A Dar Rodeos Servidor No Yo No Pues Ya He Dicho Que Se Lo Entregue Edipo ¿De Dónde Lo Habías Tomado? Era De Tu Familia O De Algún Otro Servidor Mío No Lo Recibí De Uno Edipo ¿De Cual De Todos Los Ciudadanos Y De Qué Casa Servidor No Por Los Dioses No Me Preguntes Más Mi Señor Edipo Estás Muerto Si Te Lo Tengo Que Preguntar De Nuevo Servidor Pues Bien Era Uno De Los Vástagos De La Casa De Layo Edipo ¿Un Esclavo O Uno Que Pertenecía A Su Linaje Servidor Ay De Mí Estoy Ante Lo Verdaderamente Terrible De Decir Edipo Y Yo De Escuchar Pero Sin Embargo Hay Que Oírlo Servidor Era Tenido Por Hijo De Aquel Pero La Que Está Adentro Tu Mujer Es La Que Mejor Podría Decir Cómo Fue Edipo ¿Ella Te Lo Entregó? Servidor Si En Efecto Señor Edipo ¿Con Que Fin? Servidor Para Que Lo Matara Edipo Habiéndole Engendrado Ella Desdichada Servidor Por Temor A Funestos Oráculos Edipo ¿A Cuales? Servidor Se Decía Que Él Mataría Sus Padres Edipo ¿Y Cómo En Ese Caso Tú Lo Entregaste A Este Enciano Servidor Por Compasión O Señor Pensando Que Se Lo Llevaría A Otra Tierra De Donde Él Era Y Este Lo Salvó Para Los Peores Males Pues Si Eres Tú En Verdad Quien Él Asegura Sábete Que Has Nacido Con Funesto Destino Ahora Por Última Vez Yo Que Resultado Nacido De Los Que No Debía Teniendo Relaciones Con Los Que No Podía Y Habiendo Dado Muerte A Quien No Tenía Que Hacerlo Entra En Palacio Coro Estrofa Primera Ah Descendencia De Mortales Cómo Considero Que Declinar Tendiendo Este Destino Tuyo El Tuyo Como Ejemplo El Tuyo Como Ejemplo Oh Infortunado Edipo Nada De Los Mortales Tengo Por Dichoso Antiestrofa Primera Tú Que Tras Disparar El Arco Con Incomparable Destreza Conseguiste Una Dicha Por Completa Afortunada Oh Zeus Después De Hacer Perecer A La Doncella De Corvas Garras Cantora De Enigmas Y Te Alzaste Como Un Baluarte Contra La Muerta En Mi Tierra Y Por ello Fuiste Aclamado Como Mi Rey Y Honrado Con Los Mayores Honores Mientras Reinabas En La Próspera Tebas Estrofa Segunda Y Ahora De Quien Se Puedo Oír Decir Que Es Más Desgraciado Quien Es El Que Vive Entre Las Violentas Penas Quien Entre Los Padecimientos Con Su Vida Cambiada Ah Noble Edipo A quien Le bastó El mismo Espacioso Puerto Para Arrojarse Como Hijo Padre Y Esposo Como Como Pudieron Los Surcos Paternos Tolerarte En Silencio Infortunado Durante Tanto Tiempo Antiestrofa Segunda Te Sorprendió A Despecho Tuyo El Tiempo Que Todo Lo Ve Y Condena A Una Antigua Boda Que No Es Boda En Donde Se Engendra Y Resulta Engendrado Ah Hijo De Layo Ojalá Ojalá Nunca Te Hubiera Visto Yo Gimo Derramando Lúgubres Lamentos De Mi Boca Pero Decir Verdad Yo Tomé Aliento Gracias A Ti Y Pude Adormecer Mis Ojos Salú Mensajero Del Palacio Mensajero Oh Vosotros Honrados Siempre En Gran Sumo En Esta Tierra Que Sucesos Van A Escuchar Que Cosas Contemplarán Y En Cuanto Aumentarán Vuestra Aflicción Si Es Que Aún Con Fidelidad Se Preocupan De La Casa De Los Labdácidas Creo Que Ni El Istro Ni El Fasis Podrían Lavar Para Su Purificación Cuanto Oculte Este Techo Y Los Infortunios Que Enseguida Se Mostrarán A La Luz Queridos Y No Involuntarios Y De Las Amarguras Son Especialmente Penosas Las Que Se Demuestran Buscadas Voluntariamente Corifeo Los Hechos Que Conocíamos Son Ya Muy Lamentables Además De Aquellos Que Anuncias Mensajero Las Palabras Más Rápidas De Decir Y De Entender Ha Muerto La Divina Yocasta Corifeo Oh Desaventurada ¿Por qué Causa? Mensajero Ella Por Sí Misma De Lo Ocurrido Falta Lo Más Doloroso Al No Ser Posible Su Contemplación Pero Sin Embargo En Tanto Yo Pueda Recordarlo Te Entenderás De Los Padecimientos De Aquella Infortunada Cuando Dejándose Llevar Por La Pasión Atravesó El Vestíbulo Se Lanzó Derechamente Hacia La Cámara Nupcial Mesándose Los Cabellos Con Ambas Manos Una Vez Que Entró Echando Por Dentro Los Cerrojos De La Puerta Llamó Al Hayo Muerto Ya Desde Hace Tiempo Y Le Recuerda Su Antigua Simiente Por Cuyas Manos Él Mismo Iba Morir Y A Dejar A Su Madre Como Funesto Medio De Procreación Para Sus Hijos De Deploraba El Hecho Donde Desdichada Había Engendrado Una Noble Descendencia Un Esposo De Un Esposo Y Un Hijos De Hijos Y Después De Esto Ya No Sé Cómo Murió Pues Edipo Dando Gritos Se Precipitó Y Por Él No Nos Fue Posible Contemplar Hasta El Fin El Infortunio De Aquella Más Bien Dirigíamos La Mirada Hacia Él Mientras Daba Vueltas En Efecto Iba Y Venía Hasta Nosotros Pidiéndonos Que Le Proporcionáramos Una Espada Y Que Donde Se Encontraba La Esposa Que No Era Esposa Cenó Materno En Dos Ocasiones Para Él Y Para Sus Hijos Algún Dios Se Lo Mostró A Él Que Estaba Fuera De Sí Pues No Fue Ninguno De Los Hombres Que Estábamos Cerca Y Gritando De Horrible Modo Como Si Alguien Le Guiara Se Lanzó Contra Las Puertas Dobles Y Con Bándolas Abate Desde Los Puntos De Apoyo Los Cerrojos Y Se Precipita En La Habitación En La Que Contemplamos A La Mujer Colgada Suspendida Del Cuello Por Retorcidos Lazos Cuando Él La Ve El Infeliz Lanzando Un Espantoso Al Arido Afloja El Nudo Corredizo Que La Sostenía Una Vez Que Estuvo Tendida La Infortunada En Tierra Fue Terrible De Ver Lo Que Siguió Arrancó Los Dorados Broches De Su Vestido Con Los Que Se Adornaba Y Alzándolos Se Golpeó Con Ellos Las Cuencas De Los Ojos Al Tiempo Que Decía Cosas Como Estas Que No Le Verían A Él Ni Los Males Que Me Había Padecido Ni Los Horrores Que Había Cometido Sino Que Estarían En La Oscuridad El Resto Del Tiempo Para No Ver A Lo Que No Debía Y No Conocer A Los Que Deseaba Haciendo Tales Imprecaciones Una Y Otra Vez Que No Solo Una Se Iba Golpeando Los Ojos Con Los Broches Las Pupilas Ensangrentadas Teñían Las Mejillas Y No Destilaban Gotas Chorriantes Yo Por Culpa De Los Dos No De Uno Solo Pero Las Desgracias Están Mezcladas Para El Hombre Y La Mujer Su Legendaria Felicidad Anterior Era Entonces Una Felicidad En El Verdadero Sentido Pero Ahora En El Momento Presente Es Llanto Infortunio Muerte Ignominia Y De Todos Los Pesares Que Tienen Nombre Ninguno Falta Corifeo ¿Y Ahora Se En El Desdichado En Alguna Tregua De Su Mal Mensajero Está Gritando Que Se Descorran Los Cerrojos Y Que Muestren A Todos Los Cadmeos Al Homicida Al Que De Su Madre Profiriendo Expresiones Impías Impronunciables Para Mí Como Si Se Fuera Desterrar El Mismo De Esta Tierra Y A No Permanecer Más En El Palacio Estando Como Está Sujeto A La Maldición Que Lanzó Lo Cierto Es Que Requiere Un Soporte Y Un Guía Pues La Desgracia Es Mayor De Lo Que Se Puede Tolerar Te Lo Mostrará También A Ti Pues Se Abren Los Cerrojos De Las Puertas Pronto Podrás Ver Un Espectáculo Tal Como Para Mover A Compasión Incluso Al Que Lo Odiara Se Abren Las Puertas Del Palacio Y Aparece Edipo Con La Cara Ensangrentada Andando A Tientas Coro Oh Sufrimiento Terrible De Contemplar Para Los Hombres Oh El Más Espantoso De Todos Cuantos Yo Me He Encontrado Que Locura Te Ha Cometido Infeliz Que Deidad Es La Que Ha Saltado Con Salto Mayor Que Los Largos Sobre Su Desgraciado Destino Ay Ay Desdichado Pero Ni Contemplarte Puedo A Pesar De Que Quisiera Hacerte Muchas Preguntas Enterarme De Muchas Cosas Y Observarte Mucho Tiempo Tal Horror Me Inspiras Edipo Ah Desgraciado De Mí A Qué Tierra Seré Arrastrado Infeliz A Dónde Se Me Irá Volando En Un Arrebato Mi Voz Ay Destino A Dónde Te Has Marchado Corifeo A Un Desastre Terrible Que Ni Puede Escucharse Ni Contemplarse Estrofa Primera Edipo Oh Nube De Mi Oscuridad Que Me Aíslas Sobrevenida De Indecible Manera Inflexible Irremediable Ay Ay De Mí De Nuevo Cómo Me Penetran Al Mismo Tiempo Los Pinchazos De Estos Aguijones Y El Recuerdo De Mis Males Corifeo No Tiene Nada De Extraño Que En Estos Sufrimientos Te Lamentes Y Soportes Males Dobles Antiestrofa Primera Edipo Oh Amigo Tú Aún Eres Mi Fiel Servidor Pues Todavía Te Encargas De Cuidarme En Mi Ceguera Uy Uy No Pasas Inadvertido Sino Que Aunque Estoy En Tinieblas Reconozco Sin embargo Tu Voz Corifeo Ah Tú Que Has Cometido Acciones Horribles Cómo Te Atreviste Extinguir Así Tu Vista Que Dios Te Impulsó Estrofa Segunda Edipo Apolo Era Apolo Amigos Quien Cumplió En Mí Estos Tremendos Si Tremendos Infortunios Míos Pero Nadie Los Hirió Con Su Mano Sino Yo Desaventurado Pues Que Me Quedaba Para Ver A Mí A Quien Aunque Viera Nada Me Sería Agradable De Contemplar Oro Eso Es Exactamente Como Dices Edipo Que Es Pues Para Mí Digno De Ver O De Amar O Que Saludo Es Posible Ya Oír Con Agrado Amigos Sáquenme Fuera Del País Cuanto Antes Sáquen Amigos Al Que Es Honesto En Gran Medida Al Maldito Sobre Todas Las Cosas Al Más Odiado De Los Mortales Incluso Para Los Dioses Corifeo Desdichado Por Tu Clarividencia Así Como Por Tus Sufrimientos Hubiera Deseado No Haberte Conocido Nunca Antístrofa Segunda Edipo Así Perezca Aquel Sea El Que Sea Que Me Tomó En Los Pastos Desatando Los Crueles Grilletes De Mis Pies Me Liberó De La Muerte Y Me Salvo Porque No Hizo Nada De Agradecer Muerto Entonces No Habría Dado Lugar A Semejante Penalidad Para Mí Y Los Míos Coro Incluso Para Mí Hubiera Sido Mejor Edipo No Hubiera Llegado A Ser Asesino De Mi Padre Y Me Habrían Llamado Los Mortales Esposo De La Que Nací Ahora En Cambio Estoy Desasistido De Los Dioses Soy Hijo De Impuros Tengo Hijos Comunes Con Aquella De La Que Yo Mismo Desdichado Nací Y Si Hay Algún Mal Aún Mayor Que El Mal Ese El Alcanzó A Edipo Corifeo No Veo El Modo De Decir Que Hayas Tomado Una Buena Decisión Sería Preferible Que Ya No Existieras A Vivir Ciego Edipo No Intentes Decirme Que No Está Así Hecho De La Mejor Manera Ni Me Hagas Ya Recomendaciones No Sé Con Qué Ojos Si Tuviera Vista Hubiera Podido Mirar A Mi Padre Al Llegar Al Hades Ni Tampoco A Mi Desaventurada Madre Porque Con Ambos He Cometido Acciones Que Merecen Algo Peor Que La Orca Pero Además Acaso Hubiera Sido Deseable Para Mí Contemplar El Espectáculo Que Me Ofrecen Mis Hijos Nacidos Como Nacieron No Por Cierto Al Menos Con Mis Ojos En La Ciudad Ni El Recinto Amurallado Ni Las Sagradas Imágenes De Los Dioses De Las Que Yo Desdichado Que Fui Quien Vivió Con Más Gloria En Tebas Me Privé A Mí Mismo Cuando En Persona Proclamé Que Todos Rechazaran Al Impío Al Que Por Obra De Los Dioses Resultó Impuro Y Modo Por El Contrario Si Hubiera Un Medio De Cerrar La Fuente De Audición De Mis Oídos No Hubiera Vacilado En Obstruir Mi Fortunado Cuerpo Para Estar Ciego Y Sordo El Pensamiento Quede Apartado De Las Desgracias Es Grato Ah Citerón Por Que Me Acogiste Por Que No Me Diste Muerte Tan Pronto Como Me Recibiste Para Que Nunca Hubiera Mostrado A Los Hombres De Donde Había Nacido Oh Pólivo Y Corinto Y Antigua Casa Paterna Solo De Nombre Como Me Criaste Con Apariencia De Belleza Pero Corrompido De Males Por Dentro Ahora Soy Considerado Un Infame Y Un Nacido De Infames Oh Tres Caminos Y Oculta Cañada Encimar Y Desfiladero En La Encrucijada Que Bebiste Por Obra De Mis Manos La Sangre De Mi Padre Que Es La Mía Se Acuerdan Aún De Mí Que Clase De Acciones Cometí Ante Vuestra Presencia Y Después Viniendo Aquí Cual Es Cometí De Nuevo Oh Matrimonio Matrimonio Me Engendraste Y Habiendo Engendrado Otra Vez Hiciste Brotar La Misma Simiente Y Diste A Conocer A Padres Hermanos Hijos Sangre Familia Esposas Mujeres Madres Y Todos Los Hechos Más Abominables Que Suceden Entre Los Hombres Pero No Se Puede Hablar De Lo Que No Es Noble Hacer Ocúlteme Sin Tardanza Por Los Dioses En Algún Lugar Fuera Del País O Mátenme O Arrójenme Al Mar Donde Nunca Más Me Podrán Ver Vengan Dígnense A Tocar A Este Hombre Desgraciado Males Ningún Mortal Sino Yo Puede Arrostrarlos Corifeo A Propósito De Lo Que Pides Aquí Se Presenta Creonte Para Tomar Iniciativas O Decisiones Ya Que Se Ha Quedado Como Único Custodio Del País En Tu Lugar Edipo Ay De Mí Qué Palabras Le Voy A Dirigir Qué Garantía Justa De Confianza Podrá Aparecer En Mí Pues De Mi Enfrentamiento Anterior Con Él En Todo Me Descubro Culpable Entra Creonte Creonte No He Venido A Burlarme Edipo Ni Echarte En Cara A Ninguno De Los Ultrajes De Antes Dirigiéndose Al Coro Pero Si No Sientes Ya Respeto Por La Descendencia De Los Mortales Siéntelo Al Menos Por El Resplandor Del Soberano Helios Que Todo Lo Nutre Y No Muestres Así Descubierta Una Mansilla Tal Que Ni La Tierra Ni La Sagrada Lluvia Ni La Luz Acogerán Antes Bien Tan Pronto Como Sea Posible Métela En Casa Porque Lo Más Piadoso Es Que Las Deshonras Familiares Solo Las Vean Y Escuchen Los Que Forman La Familia Edipo Por Los Dioses Ya Me Has Liberado De Mi Presentimiento Al Haber Llegado Con El Mejor Ánimo Junto A Mí Que Soy El Peor De Los Hombres Óyeme Pues A ti Te Interesa Que No A Mí Lo Que Voy A Decir Creonte Y Que Necesitas Obtener Para Suplicármelo Así Edipo Arrójame Enseguida De Esta Tierra Donde No Pueda Ser Abordado Por Ninguno De Los Mortales Creonte Hubiera Hecho Esto Sábelo Bien Si No Deseara Lo Primero De Todo Aprender Del Dios Que Hay Que Hacer Edipo Pero La Respuesta De Aquel Quedó Bien Evidente Que Yo Perezca El Parricida El Impío Creonte De Este Modo Fue Dicho Pero Sin Embargo En La Necesidad En Que Nos Encontramos Es Más Conveniente Saber Que Debemos Hacer Edipo Es Que Van A Pedir Información Sobre Un Hombre Tan Miserable Creonte Si Y Tú Ahora Si Puedes Creer En La Divinidad Edipo En Ti También Confío Y Te Hago Una Petición Dispon Tú Personalmente El Enterramiento Que Gustes De La Que Está En Casa Pues Con Rectitud Cumplirás Con Los Tuyos En Cuanto A Mi Que Esta Ciudad Paterna No Consciente Entenerme Como Habitante Mientras Esté Con Vida Antes Bien Déjenme Morar En Los Montes En Ese Citerón Que Es Llamado Mío El Que Mi Padre Mi Madre En Vida Dispusieron Que Fuera Legítima Sepultura Para Mí Para Que Muera Por Obra De Aquellos Que Tenían Que Haberme Matado No Obstante Sé Tan Solo Una Cosa Que Ni La Enfermedad Ni Ninguna Otra Causa Me Destruirán Porque No Me Hubiera Salvado Entonces De Morir A No Ser Para Esta Horrible Desgracia Pero Que Mi Destino Siga Su Curso Vaya Donde Vaya Por Mis Hijos Varones No Te Preocupes Creonte Pues Hombres Son De Modo Que Donde Fuera Que Estén No Tendrán Nunca Falta De Recursos Pero A Mis Pobres Y Desgraciadas Hijas Para Las Que Nunca Fue Dispuesta A Mi Mesa Aparte De Mí Sino De Cuanto Yo Gustaba De Todo Ello Participaban Siempre A Estas Cuidamelas Y Sobre Todo Permíteme Tocarlas Con Mis Manos Y Deplorar Mis Desgracias Ea Oh Señor Ea Oh Noble En Tu Linaje Si Las Tocara Con Las Manos Me Parecería Tenerlas A Ellas Como Cuando Veía Que Digo Hace Una Demanda Escuchar ¿No Estoy Oyendo Llorar A Mis Dos Queridas Hijas ¿No Será Que Creonte Por Compasión Ha Hecho Venir Lo Que Me Es Más Querido Mis Dos Hijas Tengo Razón Entran Antígona E Ismene Conducidas Por Un Ciervo Creonte La Tienes Yo Soy Quien Lo Ordenado Porque Imaginé La Satisfacción Que Ahora Sientes Que Desde Hace Rato Te Obsesionaba Edipo Ojalá Seas Feliz Y Que Por Esta Acción Consigas Una Divinidad Que Te Proteja Mejor Que A Mí Oh Hijas Donde Estén Vengan Aquí Acérquense A Estas Fraternas Manos Mías Que Les Han Proporcionado Ver De Esta Manera Los Ojos Antes Luminosos Del Padre Que Les Engendró Este Padre Que Se Mostró Como Tal Para Vosotras Sin Conocer Ni Saber Dónde Había Sido Engendrado El Mismo Lloró Por Vosotras Dos Pues No Puedo Mirarlas Cuando Pienso Que Amarga Vida Les Queda Y Cómo Será Preciso Que Pasen Vuestra Vida Ante Los Hombres A Que Reuniones De Ciudadanos Llegarán A Que Fiestas De Donde No Volverán A Casa Bañadas En Lágrimas En Lugar De Gozar Del Festejo Y Cuando Lleguen A La Edad De Las Bodas Quién Será Quién Oh Hijas El Que Se Expondrá A 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 Dos Como Igualmente Lo Fue Para Mis Padres ¿Cuál De Los Crímenes Está Ausente? Vuestro Padre Mató A Su Padre Fecundó A La Madre En La Que Él Mismo Había Sido Engendrado Y Las Tuvo A Vosotras De La Misma De La Que Él Había Nacido Tales Reproches Soportarán Según Eso Quién Querrá Desposarlas No Habrá Nadie Oh Hijas Sino Que Seguramente Será Preciso Que Se Consuman Estériles Y Sin Boda Oh Hijo De Meneseo Ya Que Solo Tú Has Quedado Como Padre Para Estas Pues Nosotros Que Las Engendramos Hemos Sucumbido Los Dos No Dejes Que Las Que Son De Tu Familia Vaguen Mendicantes Sin Prométemelo Oh Noble Amigo Tocándome Con Tu Mano Y A Vosotras Oh Hijas Si Ya Tuvieran Capacidad De Reflexión Les Daría Muchos Consejos Ahora Supliquen Conmigo Para Que Donde Les Toque En Suerte Vivir Tengan Una Vida Más Feliz Que La Del Padre Que Les Dio El Ser Creonte Entra En Palacio Edipo Te Obedeceré Aunque No Me Creonte Todo Está Bien En Su Momento Oportuno Edipo ¿Sabes Bajo Qué Condiciones Me Iré? Creonte Me Lo Dirás Y Al Oír Las Me Enteraré Edipo Que Me Envíes Desterrado Del País Creonte Me Pides Un Don Que Incumbe A La Divinidad Edipo Pero Yo He Llegado A Ser Muy Odiado Por Los Dioses Creonte Pronto En tal caso Lo Alcanzarás Edipo Lo Aseguras Creonte Lo que no pienso No suelo decirlo en vano Edipo Sácame ahora ya de aquí Creonte Márchate Suelta Tus Hijas Edipo En modo Alguno Me Las Arrebates Creonte No Quieras Vencer En Todo Cuando Incluso Aquello En Lo Que Triunfaste No Te Ha Aprovechado En La Vida Entran Todos A Palacio Corifeo Oh Habitantes De Mi Patria Tebas Miren He Aquí Edipo El Que Solucionó Los Famosos Enigmas Y Fue Hombre Poderosísimo Aquel Al Que Los Ciudadanos Miraban Con Envidia Por Su Destino En Que Cúmulo De Terribles Desgracias Ha Venido A Parar De Modo Que Ningún Mortal Puede Considerar A Nadie Feliz Con La Mira Pues En El Último Día Hasta Que Llega El Término De Su Vida Sin Haber Su Su Nada Doloroso Llega